Por donde quieras que vayas, oiré tu voz Señor guiándote Por el sendero que quieras, caminaré Señor detrás de ti Tú eres mi Dios, tú me levantarás, no te veré Señor si estás en mí Ayúdame Señor, ayúdame, confío en ti Señor confío en ti Tú eres mi Dios, a ti clamo Señor, donde yo esté, tú escuchas mi clamor Ayúdame Señor, ayúdame, confío en ti Ayúdame Señor, ayúdame, confío en ti Por el camino que quieras, caminaré Señor detrás de ti En el lugar que me encuentre, escucharé tu voz guiándote Tú eres mi Dios, tú me levantarás, no te veré Señor si estás en mí Ayúdame Señor, ayúdame, confío en ti Tú eres mi Dios, a ti clamo Señor, donde yo esté, tú escuchas mi clamor Ayúdame Señor, ayúdame, confío en ti ¡Gracias!